...los talleres que tiene la Caja de Previsión Social desde el año 2012. ¿Cuál es la diferencia entre Espacio Saludable y Plaza Saludable? Espacio Saludable llamamos a esto, a este nuevo espacio que se inaugura a fines del 2014 y Plaza Saludable es el espacio que queda en el barrio Emilio Tomás que se inauguró en diciembre del 2013 que fue gracias al gobierno de la provincia de Formosa, al igual que este pero fue obra netamente de los empleados previsionales. Este espacio Saludable se ha creado en conjunto con la Municipalidad de la Ciudad de Formosa y con ayuda del gobierno de la provincia a través del doctor Infran y el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas. ¿Qué días y qué horario funciona? Si hablamos de Plaza Saludable en el barrio Emilio Tomás está funcionando en los horarios de lunes a viernes a las 7 de la mañana, de 7 a 8 ese es el horario de verano por ahora y el espacio Saludable que es acá en Avenida Juan Domingo Perón intersección de la calle Las Heras para ser más exacto viene enfrente del Club Sol de América el edificio de la CGT funciona de lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Solamente si tienen que acercar yo les pido los datos, nada más teléfono por precaución y nada más se acercan y me dan esos datos y ya, con eso ya están ya están inscriptos digamos para realizar las clases del profesor. Vemos en su mayoría hoy gente joven pero, ¿puede venir gente de todas las edades, toda la familia? Sí, como dijo mi compañero esta actividad es para todas las personas que quieran y tengan ganas de hacer ejercicio las personas que quieran participar están bienvenidas acá a la clase del profesor. ¿Esto en principio cuánto va a durar? ¿Todo el verano o digamos también están pensando ya en una etapa superior? Y en principio comenzamos por el verano vamos a ver si es que tiene éxito que creo que tiene bastante éxito porque como pueden ver también hay muchas personas mucha gente que se acercan estaríamos estirando todo el año esperemos, todo depende cómo nos va en nuestra curso el verano y cómo nos lleva el tiempo también. ¿Siempre en ese espacio? En este espacio, como dijo mi compañero va a ser de lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas.